Muy buenas gente, aquí estamos en un nuevo trofeo platino de Crysis, el juego de Crysis, la verdad que es un juego que está muy guapo, muy guapo, este es la repasterización, hace mucho que no lo jugaba y la verdad que muy muy entretenido el juego, me parece que este es el Crysis 1, si no me equivoco, en el que ya me faltaba algún trofeillo, me parece que era de robar alguna historia, alguna información de algún tipo y bueno, ya fui a saco, normalmente en este tipo de juegos voy en sigilo, pero ya ahí para el último trofeo fui a saco, me metí en un trofeo, en la casa, bueno, sin miramientos y nada, ahí me puse la invisibilidad por si acaso, por si había alguno por ahí, pero bueno, un muy buen juego, tenéis muy barato los tres juegos hoy en día en el pack de repasterización y la verdad que muy guay, la verdad que no tengo muchas palabras porque los tres juegos me gustan muchísimo y este primero tiene un lavado de cara bastante grande, otra cosa es que el lavado de cara para mí es demasiado, le han dado demasiado colorido, bueno, han cambiado ciertas cosas que no me convencen del todo, pero bueno, por lo menos está ahí, está bastante apañado, pero bueno, ya veis ahí, no sé por qué he hecho una granada, podía ir por la habitación, pero bueno, quería matar a todos, ya no me importaba nada, venga, fuera todos y para adelante, entonces ahora sacaremos el trofeo dentro de nada, estaba ahí cogiendo cositas, claro, yo no sabía que iba a salir ahora o después, entonces, bueno, para mí yo seguía jugando ahí un poquito, ahí estaba viendo a ver qué armas había, pero bueno, literalmente era entrar en esta habitación y robar el... ahí estamos, ahí estamos, y robar la información del ordenador, ¿vale? Esta era la última que me faltaba, así que en cuanto coja esto, no, este no, este sería, este sería, no, que esto, no, hombre, no sé qué estoy haciendo, ahí, ahí, vale, no sé si estaba pensando, o sea, estaba probando a ver si era algo o lo que fuera, pero ha sido un poco raro, entonces, nada, en cuanto descargo los datos, ya sale ahí, perfecto soldado, y saldrá, supongo, el trofeo platino, ahí está, que no tiene, no tiene nombre el trofeo platino, madre mía, qué tristeza, no tiene nombre el trofeo platino, pero bueno, ya veis ahí, ¿no? Así que nada, espero que os haya gustado este vídeo, el trofeo platino número... 113, puede ser, 113, a ver, 113, eso es, y nada, darle a like si os ha gustado, compartirlo, y nos vemos en un siguiente trofeo platino, el siguiente miércoles, ¿vale? Así que, un saludo a todos, y adiós.